Quique de los Carquis para el show de Las Vegas hoy con Dalinda Torres. Es un gran placer estar con Quique de los Carquis. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué pasó, Dima, Cuba? Aquí estamos contentos, ya esperando el momento en que podamos ya dar nuestro show, que ya la gente está esperando con ganas después de la pandemia de no venir casi dos años. La gente está entrando y está ya lista para escuchar a los Carquis. A ver, ¿nos puedes decir un poquito de tu carrera? Claro que sí, mi carrera pues se inició yo de tener como de 12 a 13 años cuando empecé a tocar guitarra de cajón. De ahí me llamaron grupos que trabajaban en Centro Nocturno, Antron. Empecé por ahí, vengo desde abajo, desde abajo vengo yo. Y pues ahí me fui, me fueron jalando otros grupos de más renombre. Y pues ahí fui, ahí fui dándole todo, todo, los 80, los 90. Y hasta el 2000 que se llegó la hora de formar mi propia agrobación, los Carquis. ¿Y nos puedes decir qué estilo de música te gusta? Ah, claro, bueno, claro, yo todo lo que es tropical me gusta. Pero pues mi estilo yo está dominado como la cumbia playera, porque soy de costa y de playa. Pero pues a mí me gusta toda la música, pero pues soy muy aficionado a la música tropical, a salsa, al merengue, todo. La bachata, a todo, me gusta todo. ¿Y le gusta obviamente la cumbia? Pues sí, la cumbia porque nosotros somos cumbiaros y desde niño pues es lo que siempre bailaban por allá, por nuestra costa, en nuestro estado. Y pues le fuimos dando a la cumbia todavía. De verdad que sus temas lo dicen todo, ¿no? Sí, pues mis temas siempre con el de charachero y pues en algunas el doble sentido. Y pues así le ha gustado a la gente. ¿Y nos puede decir qué premios se ha ganado usted? Bueno, hemos ganado muchos premios a nivel nacional, a nivel estatal también. Nos ha faltado el premio a nivel internacional, que es lo que se anda buscando ya con mi manager, mi productor de la disquera de Discos de América. ¿Cómo qué premios se han ganado usted? ¿Nos puede decir? Bueno, pues hemos los premios gruperos que hacen en México, los Furia Musical, muchos premios también de revistas y premios de televisión que nos han regalado. ¿Verdad? Aparte de reconocimiento, pues muchos de toda la República Mexicana que hemos estado. Y luego también Centroamérica, donde nos han dado muchos reconocimientos muy merecidos, la verdad. ¿Y también con qué artista ha colaborado usted? Bueno, pues he colaborado con muchos artistas gruperos de México. No me ha tocado colaborar con uno ya de talla más alta, pero se va a ir dando poco a poco. ¿Y en qué planes tiene que colaborar usted con un artista de más alta? ¿No puede decir? No, pues los planes es un sueño que yo siempre he tenido, de colaborar con alguien que yo siempre he admirado, ¿no? Con alguien que está en otro nivel, la verdad. Ese es un sueño y eso es lo que me gustaría a mí hacerlo. ¿Nos puede mandar un saludito a Talinda Torres, por favor, de la Sonora Manimar, para su TV show de La Vega Soy, please? ¿Cómo no? Con mucho gusto para nuestra gran amiga, Talinda Torres. Claro, de todo corazón, de Kiki Loscarqui, aquí con DJ Macú. Abrazos, Talinda. Gracias, Kiki. Sí, gracias.